Licencia por violencia, la comisión de legislación general que preside Rosario Romero, emitió este martes dictamen favorable al proyecto que establece el otorgamiento de licencia laboral para las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género. Límites a la evasión, el director ejecutivo de la administradora tributaria de Entre Ríos, Sergio Graneto, explicó que el proyecto del Ejecutivo, que propone cambios en el Código Fiscal, busca cercenar algunos espacios que dan lugar a situaciones de evasión o ilusión. SADOP, los docentes privados entrerrianos realizarán paro este viernes 2 de septiembre. Además, parte de la comisión directiva de SADOP Entre Ríos viajará a Buenos Aires para participar de la marcha federal. Adultos mayores, este lunes a las 13, cerró el plazo de inscripción de aspirantes a cubrir el cargo de defensor del pueblo de adultos mayores de la Municipalidad de Paraná, se registraron 34 postulaciones. La ciudadanía podrá presentar impugnaciones u observaciones a los candidatos.